Sigo perdido y está prendido el mar, como es viernes hoy se almuerza con rap, tengo una perrita con rap. Tenemos una casa, loco. ¿Qué más dijo? Welcome to my crazy world, motherfuckers. Espero que hay gente, bienvenidos al viernes y almuerza con rap, loco. El día de hoy me encuentro aquí en la casa de DJ Usor, presentando a un cantante, gente ya sabe, Changaro Aca, loco. Gracias, ñañón, gracias, ñañón, por recibirnos. Primeramente, disculparas, loco, por recibirnos de tu casa. Gracias, ñañón, por aceptarnos, por la entrevista ahí, ñañón. Este, pues, a lo que vinimos, ñañón, quisiéramos saber, este, Changaro Aca, cómo se llama primeramente. Quisiera que se presente ahí, salude a mi público. Aquí, ya saben, en Timo Records Mafia, con DJ Ruso, DJ Funky Beat, siempre a mi lado, bro. Changaro Aca, se llama José Luis Cadena, en Riva de Neira. Quiteño, del sur de Quito, ahora en el baile de los Chillos de unos años, marcando el territorio y haciendo hip hop nacional, bro. La cancha de Peñañón. Y, ¿de dónde sale, pues, Changaro? ¿Cuál fue su inicio? ¿En qué momento Changaro decidió comenzar con este mundo urbano, este mundo de rap? Ok, nosotros, bendecidos por haber nacido tras la espalda del panecillo, bro, en el sur de Quito. So, I representé. Y, tuvimos la escuela que es, loco. Estuvimos con los raperos que es. Empezamos con Mugresur, loco, cuando yo tenía unos 10 años, 12 años, loco, en el parque de Santana. ¿Se podría decir que tú fuiste una de las bases para fundar Mugresur? Somos todavía los pilares, loco. Pilares, loco, ¿me entiendes? Peregrino, Disfraz y Changara, era la historia. Y yo era muy pequeño, loco. Eran las segundas voces de ellos, loco. Cantaba canciones de empujo. Cantaba canciones de peregrino. En las tarimas, loco, me acuerdo que los conciertos más eran un poco en otras ciudades. La Tacunga, Ambato, Baños, eran unos lugares donde se hacían bastante ese tipo de eventos. Y estábamos presentes, loco, aquí en el sur, en el Gato Tieso, teníamos los eventos, loco. Se rapeaba, la gente iba, pequeñas fiestas. En esa época había dos grupos grandes, loco, que era Quito Mafia y el Equinoxio Flow. No había todavía otras ramas, ni Lado Sur, eran mucho antes, después de unos tres años. ¿Pero sí, el de HHC? HHC, sí, representando el sur. BLC también estaba, o sea, de que había, claro, de los tres grandes, grandes, fuertes, era HHC, TNV, Quito Mafia y el Equinoxio. Entonces, cuando salen Mujer Sur, las dos partes de Quito Mafia y la del Equinoxio decían, ¿Escucharon eso? Entonces, ellos son nosotros. ¿Me entiendes? Pero nosotros éramos como que, yo me acuerdo, Paul, que era disfraz, me decía, no, no eres, me decía, no vamos a ser de ninguno. Pero al final, Paul sí se hizo el Equinoxio Flow. Yo, con peregrinos, siempre pertenecemos más del barrio, apuntados al barrio, a lo que era del barrio, puta, las pandillas, loco, ladronas, las huevadas. Se podría decir que tú eras pandillero. O sea, yo creo que sigo siendo pandillero. No, 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 es que eso es nato de uno, bro, no, no puedes, no, no tienes que decir soy pandillero y vas a ir a apuñalar a la persona, ¿no? Puedes ser pandillero por tu forma de ser, por tu locura, ¿me entiendes? Por tus huevos que le metas a la calle, bro, ¿me entiendes? En eso puedes decir, puta, esa parte voy a coger del pandillero para mí, o sea, hay que ser inteligente en todo, ¿no? O sea, uno puede ser, puta, drogadito, pero la mejor parte del drogadito. Joder, puta, va a ser alcohólico, pero la mejor parte del alcohol, o sea, lo mejor en todo, bro, o sea, va a ser algo, lo mejor, ¿no? Y él, el niño, lo mejor. A nosotros nos tocó duro ese tiempo. No había mucho rap, no había cómo conseguir mucho rap, no había la facilidad de entrar a YouTube y brajarte los temas, ¿me entiendes? Funky es DJ, loco, el papá del pana, DJ toda la vida, coleccionistas de discos, coleccionistas de discos, loco, samples, de todas, tocan en acetato, bro, o sea, cosas que en realidad son la base que otras personas no tienen, esta es la base de otras personas en YouTube, entonces, te puedes imaginar, te puedes... Entonces, hacemos un grupo que se llamaba Andy Beislo, él era Andy. Y yo era Beislo, era el suco, era el suco, era el suco. Entonces, el pana ahora es Diri Sol, rapea, para mí uno de los mejores grupos de aquí de la capital, y el man escribe el ocaso, bro. El pana, loco, creamos el primer disco que era una crítica personal, que se llama BKS, Bazuco Caleta Solano, era porque de los siete días de la semana a los nueve pasábamos encerrados, la vida tóxica, la vida tóxica, o sea, es diferente, es como el box, eso te daña la mente, ahí está todo box, entonces nosotros creamos el grupo Andy Beis, con una nota de estar en un cuarto y rapear, hacer rap, ¿me entiendes? Yo con mi pana hacer rap, pero después de un rato, loco, hacemos como que una fiesta y el lanzamiento del disco, y sacamos cincuenta copias del disco, y las cincuenta copias, ¡pum! se desaparecen, pero las vendieron. Vendidas, vendidas, entonces fue como que, se piden los cincuenta discos, y después de un año, yo voy a cantar un par de eventos, y los panas, loco, o sea, la gente, se sabía en las canciones de memoria, o sea, se identificaban, cachas, tanto, que cantaban así, la gente del baile, las canciones más tóxicas, las que más porquería hablaba, eran las que más colgaban, loco, y yo me asustaba, loco, porque decían, a par veces ya, eran como que eventos más grandecitos, y yo le decía a un primo mío, a un hermano, a un tío, a colita, a un evento, para que veas, y el man veía que yo llegaba a cantar, ¡pasó poca aleta, solano, tal, 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 oye, y la gente copiaba eso, loco, y fumado, loco, yo he ido a ciudades, recién me fui a una de, a Salcedo, y en Salcedo entro a un punto, loco, así, a un punto, porque yo, cuando salgo de la ciudad, lo porto más man que aquí, yo entro a un punto, cachas, y un man que era pusher, y me dice, no, es de enserio, es el changaro, es, y abre la puerta, loco, y un rum cracker, así, loco, un full, cuarto lleno de drogaditos, loco, fumando polvo, con mi música, con mi música, loco, o sea, los mames fumando con mi música, loco, y el changaro, y todo. Pero sabías que era una expresión fuerte para mí, se está muerto, o sea, yo cachaba donde estaba, y que, era como una secta, de changinarios, loco, una secta de changinarios, fumando, ¿veis? con mi música, loco, y no es la única vez que me ha pasado, o sea, yo he cachado que se involucró mucho, se contaminaron, ¿me entiendes? Y yo cacho que el poder de la palabra, esa energía es súper fuerte, loco, entonces la gente que comenzó a hablar esa mierda, afrontarla, colearla, se contaminó también, ¿me entiendes? Desde la cocina de Team Machine Records, así es, un capo, un capo, un chuchas, bro, vamos a ver ese chucho que está grabando, si cachas, era increyente, ateazo de eso, pero puta, sale la nota de mi vieja, y en un año, en un año, sale For My Toys, más que chuchas y el nuevo, en un año los cuatro discos, o sea, que cambiaste todo ese año, todo ese año, nada más, y como que, les cuento, nosotros hicimos, el, 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 el disco, el, 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 ¿cómo se llama? El escalofriante, el último que subí, me demoré una semana, todo el disco, todo el disco, vine, prende, prende, ¿cuántos temas, más o menos? De nueve a ocho temas, todos los discos, nuevos, todos los discos, todos, 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 nosotros llegamos, nosotros, hacemos así la vuelta, yo llego acá, con alguna idea, digamos, estoy viendo la que pasó recién, a mí me gusta Puddy con Puddy, o sea, soy fanático de esos jugados de miedo, entonces, el otro día, puta, me quedé amaneciendo, me repití las movies, lo que vine con el, has visto que en el soundtrack, en suspenso, hacen, chuchas, le hicimos una pista con eso, le dije, pero, ¿cuánto quiero ese disco? O sea, el Formay Toys es así, lo que, Formay Toys es un, es Nickelodeon, es un disco de Nickelodeon práctica, gente, es todo ahí, lo que, no, si ustedes se pueden ver, el disco, o sea, cuando vas canción por canción, hay episodios de Rocco, hay episodios de CatDog, hay episodios de Rocket Powers, de Doof, o sea, cada canción tiene un episodio de algo, o sea, sale, claro, es de, es más, los logos de ese disco, el chandado acá, no sé si vieron, es como de Cartoon Networks, y el DJ Ruso es la burbuja de Nickelodeon, en vez de Nickelodeon, dice Nickelodeon, o sea, tú traes las ideas, sí, y Balú, Balú es otro, Balú es el diseñador nuestro, el bandallero, siempre, siempre, o sea, nosotros somos un equipo, hay un equipo, sí, eso es lo bueno, un equipo ya, más que, un equipo de trabajo, no, es un equipo, y eso es lo que hay que, vacunarles a todos, esa información, y aquí no puedes llegar a ser un baño, nada, nada, si es que no tienes un equipo de trabajo, si me caché, nada, nada, y así sea que el uno es más bajo que el otro, o el otro, es pues, no importa, vos da lo que tienes que darlo, aquí es loco, hemos, ha habido días que Ruso no trabaja un mes, o yo no me asomo dos meses, pero Ruso está al día en los días, y a la final, y a las letras, al día, y Balú está al día en los diseños, ¿me entiendes? O sea, siempre, no nos, lo bueno también que, en la cuestión económica, nos entendemos, eso es bueno, eso es bueno, es la parte más jodida, claro, es la parte más jodida, es así, es así, es así, es más, nadie trabaja gratis, solo nosotros, a nosotros, entre ustedes, si, me caché, es lo caso porque, es buenazo, es lo caso porque hasta a nosotros se nos ha hecho tan difícil poder hacerlo, es más, sigue siendo difícil, porque yo le entiendo a Ruso, ruso cobra 40 o 50 dólares para grabar con beat pero es un master que te manda como un tema pero este rato te arregla y te masteriza y la voz y todo el rato que vas grabando estas haciéndote el tempo si me cachas en media hora allá DJ Ruso es bien conocido si nosotros la rompimos el ultimo quince urbano la partimos fuimos con un performance teniamos unos videos bacanas viernes almuerza con rap aquí en la casa de DJ Ruso y la gente wow gente continuamos aquí en viernes almuerza con rap y ya saben aquí con changaro acá cocinándonos un pollito así que mi changaro gracias por estar en la cocina a la cocina de DJ Ruso a la cocina de DJ Ruso con Vladislav estamos trabajando dos años ya bro dos años trabajando desde el disco for my toys el disco mas y que chupuchas y el nuevo que sacamos que se llama escalofriante trips y tenemos temas hay unos 50 temas que no ha sacado y se van de largo en realidad vivimos a lado loco a dos cuadras eso fue re loco porque yo no sabia que vivia aqui y full tiempo yo viviendo aqui como 15 años viviendo aqui en Armenia y el pan no ha sabido vivir a la vuelta entonces una vez tuve una entrevista en la Udla y ahi me comentan de vida es Ruso y digo no no le conozco y me dice pero vive en tu barrio pues yo digo no creo que vive en mi barrio porque yo soy raperos entiendes no le conozco a todo el barrio porque todo el barrio lo conoce entonces fue como que no creo loco que vive en el barrio en el barrio si el pan no me habia escrito yo no habia leido el mensaje hace unos meses justo me decía cualquier nota para trabajar y que vives por aqui entonces un dia nos topamos y lo logramos asi fue enseguida fue una semana que nos conocimos y en una semana salio For My Toys igual los discos como te comentaba han sido enseguida todo osea no ha habido tema que no se ha culminado no ha habido tema que no lleguemos ni tenemos que escribir o como lo viste ahorita que estabamos trabajando algo grabamos todo el bits enseguida y no estamos preocupados del mensaje de lo que quiera decir mucho el tema entiendes muy enfocados en tratar de escribir no nos esforzamos en eso si lo cual es vida rap entiendes si si nosotros vivimos rap vivimos rap nosotros pasamos de conocieron la forma de vida un poco conversando con el silverio con el bordo somos amigos desde la escuela cosas que marcan en la vida entonces no es que son modas no es que nosotros estamos saliendo hace 5 años loco la nueva escena nacional salio hace 5 años entre todos los grupos 6 y 7 años y piensan que son muy buenos no entiendes pero nadie ha salido del país me encanta esa parte me encanta esa parte porque es re frustrante para ellos me entiendes que no pueden salir internacionalmente y a mi me gusta lo re under nosotros charlaron guys under me entiendes no es que somos under al momento de pistolas cuchillos no no y en ese caso por ejemplo que opinas tu yo si le meto si hay que meterle que opinas en ese caso de lo nuevo que esta surgiendo el rap nuevo a mi no me gusta no me gusta a ninguno si claro que si porque al final uno se ha sacado ha entregado toda la vida me entiendes como para que venga cualquier pelagato a querer ponerse en el puesto de uno la cachaste rangos codigos siempre tienen que existir somos de la calle somos raperos mas que todo que se muestren las cosas con trabajo si viene alguien a decirme bro tu me dices que eres el mejor rapeando porque entonces yo cojo y te saco mis temas mis discos y te digo por esto porque yo hago esto entonces si el me saca en rap lo mismo yo le cree y le digo chuta pero si no no loco no con marmota me gustaba conversar mucho con Fausto me gustaba mucho conversar con Fausto y que tenias una buena química con él si claro claro me dio el mejor disco del anterior año a for my toys en elfombra roja me dio el mejor disco de rap esas cosas son buenas pero tu tambien tuviste unos reconocimientos a nivel nacional este por tu vida artista cuéntanos sobre eso que fue lo que lo que has reconocido hemos tenido algunas cosas loco algunos premios nos han dado este tiempo que ahora nos han reconocido loco y es bueno porque tambien si te da un poco de si te da ganas de trabajar mas en la situación asi no haya mucha ganancia no lo entiendes porque puta uno tiene gastos a veces menos fuertes yo tengo una nena como todo padre tiene que irse para hacer el moni pero a la final uno es rapero pero me cachas de aquí me pidiendo una limosna y nadie le da nada como tu creando tu historia que a nadie le importara tengo un jardin llenito de escoria la peor cosecha me dará ya les he visto gritando victoria pero sabe que conmigo no lucharán tengo visión de rapearme toda la vida y convicción de darle al publico lo que me pida los verdaderos mio dicen que en esto siga y los falsos que entran en su vida aburrida del trabajo, las deudas, horarios y mierdas si es por mi rostro no te acuerdas la alegría se fue voy a hacer que ella vuelva en un más maduro de esta selva malos muchachos, malos modales me rio de mis rivales importancia y amor como Andreina para Malpego y James somos iguales algunos malos, algunos buenos Ruso, y estamos los peores pero si hablamos de ser raperos Ruso, nosotros los mejores los obris, los más pinteros amos de todos los roedores para los dj, los grafiteros los dj de escritores estante quieto que en tarima soy el mal bandido es por todos los lugares donde me he metido tu sueño es llegar a un urban fest ay, que chistos son mis pecs Ony, Beastie, Atralcal, West música loca como mi ex que en cada tema es como un text pero, eres quien yo te preste you time me toba I need a nex que, sumi que no reste en esta cancha yo soy el 10 que, quieres que te demuestre un actor saso como en Rocky King está donde es silvestre sonando fuerte como Andy Pace King también lo hizo este y a esto llamas evolución que lo que es tu confusión creo que tengo una misión y es darles otra lección I love the rap quiero que panita me cambio el genio de ganita pongo en la pipa y que se derrita la mano arriba la gente maldita pome cualquier ritmo tal que hoy día los destrozo tengo un esfero venenoso medio guapo, algo buen mozo ay, aprovecho y soy tramposo twenty 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 yo grababa en el huerto records y todo el mundo iba al huerto records todos los raperos asi despues yo me fui a DCM Studios donde Darío y gran cantidad que cacho que estaba donde DCM fue a DCM Studios que no es mi rap y hace dos años vine donde Vladislav y todos los hijos de puta ahora graban me cachas no es por crecerse ni contar historias sino que quiero un cacho en una nota osea capaz yo no el sonidito el sonido a rap loco lo que los manes hacen pero intentan buscar el que es ¿me entiendes bro? es lo que hablábamos de las reproducciones de la música loco yo no comparto mi música ¿me entiendes? yo no como yo no hago publicidad mi música loco yo no le hago nada a mi música y mira donde con tal historia que nos escucha ¿me entiendes? pero en ese caso niño como yo te decía hace rato otras cámaras bro ¿por qué? ¿por qué no vender tu música si tu música es buena? mi bro para eso esta funky para eso esta el DJ ruso que la vendan bro para eso estas tu no tu tienes una tu tienes un programa tu vende mi música bro yo ya hice mi música no te puedes intoxicar con eso hazlo tu bro yo ahí creo que y ven proponme algo cachas y dime bro sabes que tienes cuatro discos y yo puedo que chucha loco voy a meterte dos mil dólares para que hagas un showsazo y yo me llevo las ventrales pero una vamos bro vamos es lo que por ejemplo yo ahora quiero pero ningún hijo de puta es creyente en estas huevaras loco aquí es que eso yo le decía le decía eres la única persona que me dice eso porque todos buscan dinero la mayoría buscan dinero buscan vamos a rapearlo primero vamos a rapearlo primero vamos a rapear y ahí damos plata es que ellos todavía ni te rapean bro vamos a rapear después de rapear me das mi plata el changaro el changaro de los tres primeros discos a mi como artista no le gustaba como rapper osea yo me rapeaba pero escuchaba y decía pues puta que eso ese es un man que feo lo decía loco que feo decir a veces no te gusta viene rey garcia loco y me dice eh guambra no y me toco irme a otro lado lo que me fui a venezuela a colombia a colombia si cachanme fui con grego en valencia de yagú hicimos la gira internacional que tal por ahi osea que tal la gira bien pase la experiencia bacán bro osea muy duro la situación de venezuela por el tiempo que estaban yo fui cuando estaban piteándose con colombia estaban cerrando las fronteras no habia plata no habia comida solo habia delincuencia pero puta grabé en el estudio de cancerbero robinson a su estudio grabé todo un disco con gb easy con una experiencia unica si podria decirlo ñaño con papá fidel que es el papá de cáncer loco este man de morox si bro hice amigo amistad con osha que de ahi lo traje loco arcano carapaica que tambien lo traje vivieron en mi casa gregory palencia vivió en mi casa como en un mes y medio con déjà vu cuando estamos enfiestados totalmente esto va a ser para solo entendedores los que hace tiempos ya dejamos los valores ahora ya conozco casi todos mis temores aprendido de toditos mis errores nunca fue la solución la que yo tomé te estoy hablando que toditos los días me dope continuando aqui en el viernes se almuerza con rabia ya saben aqui jamando con el changarro a calle el dj ruso aqui con el jistito tambien que se hizo una cama mi gente como estamos saludos para todos y nada aqui comiendo continuemos pues ñañón ya las ultimas dos preguntitas yo que me mando oye ñañón y tu en el tiempo que pasaste entre se podria decir en la calle aprendiendo hoguero aprendiendote a la calle al fondo tu si pasaste necesidades pasaste alguna anécdota fuerte que te quisiera eh primero buen provecho colegas de puta la comida loco gracias esta picantazo jaja que te iba a decir veras para un capero si es que no lo vives no lo puedes cantar entiendes no te van a creerlo si es que no lo vives y estas donde tienes que estar yo he estado donde no tengo que estar entiendes entonces si he llegado al punto de que la familia me dio la espalda totalmente por adicciones amistades cosas que yo preferia en el camino entiendes que no eran las que estaban al nivel mio pero al final se vivio si he llegado a tener crisis loco por vicios por estupideces que uno ha hecho malas cosas eh pero al final aqui estamos dando rap loco eso es lo que importa como se como se caracteristic que característica ahorita tuya changaro acá que es lo que en que te enfocas tu nosotros no intentamos dar mensaje loco nosotros no intentamos llegar a la gente para que tu eres una personalidad en tu música y en la calle otra o yo soy el mismo yo soy una basura ruso yo soy el mismo en todo lado yo no puedo dejar de ser yo así en todo lado yo soy yo a mi me gusta ser así el que quiera y por eso por eso has tenido algún problema así con alguien con todo todos los rappers yo se que ninguno me quiere bro yo se que de los rappers de quito ninguno me quiere bro yo se que de los rappers de quito tambien nos enfocamos en que no nos quieran entiendes claro es rap lo si uno va a decir que el barrio es bonito no es mas bonito que vos tienes dos zapatos yo tengo cuatro zapatos que vos tienes seis peladas yo tengo 26 me cachas bro entonces oye y tu vida amorosa puta loMas though tiene un easter chuta es como todos bro toxicaso no si no no ya he pasado las huevalas que es algo preocupante como casarme con una stripper con los últimos récords como el infierno los ve y todas las diablas se ponen de fiesta todos los brujos tocando la orquesta amo ser lo que a ti te molesta ahora se suma pero no gente que resta y que tal esa relación con la familia bien bro yo soy familia yo soy vengo de mi familia yo soy de la casa eso más que de la calle bro en la calle abrí toda la vuelta pero yo puta paso en mi casa en C-Rex que bien que bien ¿tienes hijos? tengo una hija bro ¿qué tal la relación con la familia? mañana el cumpleaños de Martín la relación con la familia es la mejor de la vida es mi mejor ya me levanto con la mano y también es puta involucrada hace mi mundo rap loco sabes las cosas mías le gusta que sea si lo que estás estoy enamorado del papá así como yo de ella como tiene que ser sabes gente entonces pila ya sabes activate y ahorita vamos a terminar de acusar ya gente ya finalizando tenemos aquí pues al changaro acá que nos va a deleitar con un tema full bueno full bueno aquí con silver también gracias de añón checalo es una pequeña historia de la maldita vida y dice tengo 30 años 16 en el rapeo 5 de católico 25 ya de ateo déjame decirte que ya nada te creo del hip hop latino me siento un reo una buena condición de vida te deseo pero coge otro camino sabes que le metes feo para mi disco solo invito a la crema no ves del junte esa hora con su imperio malditos fakes solo emiten pena les voy a donar un pasaje al cementerio la onza 30 gramos y un porro de trofeo no leo mucho pero aprendo de lo que veo sé que con esto te sientes inferior la vida a mi me convierte en un warrior a mi el rap me sale del interior para siempre los madrapers del barrio oh como ha pasado el tiempo sigo metiéndole eso sé que es poco lo que recibo de este ingrato movimiento mi satisfacción es cuando entro al guero y los cómics dicen a pesar de la armonía sigue sonando violento ponle cola el ron mi son que estoy en ejecución del plan de acción de norte a sur sonando capr en perfecto complejo con la percusión vamos pa los valles puro vacilón el que changa lo aprende el blon y pila 7 viernes y almuerza con rap lo que hay locos gracias dijeron que nunca sería comercial y crees que ahora te importa yo te puedo caer a palazos porque capaz no tengo una corta contentos con un pedazo yo quiero toda la torta tan real que es nuestra mierda y por eso es que nos exporta que bueno que suena tu tema pero yo me hago 5 en un día